¡Ey! Empezamos la lista con un romance que parece que va para largo, al menos cuatro años. Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente. Yo te quiero así, y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Y escalando un puesto más arriba llegamos a esta historia de amor y odio. Mi letra, te envío canciones de 4.40, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. ¡Marwella vuelve con otro exitazo, aunque a nadie le importe! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Yo soy así y así seguiré! ¡Nunca cambiaré! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡Por último, eres de Juan! ¡Ya! ¡Ay! ¡Suscríbete!